Según la información que maneja el Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, un 90% de los estudiantes que forman parte de esta regional estarían acudiendo a las aulas de manera presencial. Aquí la población estudiantil es de alrededor de 35 mil niños y jóvenes. Algunas tenemos en más de un 90% de estudiantes que van a estar en la presencialidad. Obviamente ayer no se presentaron todos por el asunto del aforo, pero sí, tenemos muchísima población. En ese momento la mayoría de las escuelas están abiertas. Con este lunes que arrancó el curso lectivo, la respuesta fue positiva. Bueno, sumamente contento, complacido, porque la respuesta de la población, de los padres de familia fue muy positiva. Muchísima gente está enviando a los estudiantes. Lógicamente, pues estamos iniciando con los niveles superiores de cada modalidad, pero en el transcurso de este mes es para acomodarnos y ver cuáles son los grupos que se van a atender. Entonces, esos grupos han sido subdivididos para poder atenderlos con el licenciamiento que establecen los protocolos. Pero, vean, iniciamos muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántas escuelas? ¿Todas abrieron, don Giovanni? ¿O alguna que otra no pudo? Eh, todas abrieron, solamente a excepción de una institución, dos instituciones que no han nombrado al profesor. Son dos escuelas unidocentes, pero es una en el circuito 5 y otra en el circuito 7. Pero ya está en trámite el asunto del nombramiento, es una cuestión nada más temporal. Pero por lo demás, todas, todas, todas abrieron. Soto indicó que poco a poco esperan que los padres de familia conozcan los protocolos. La gente ha estado como un poco más, tal vez es por la desinformación o porque no conocen con exactitud las cosas, pero ahora yo creo que la gente está más tranquila porque conoce. Por lo menos ayer ya hubo una demostración de cuál va a ser la dinámica de la presencialidad en los centros educativos. Todos los protocolos de salud que se están cumpliendo, que se cumplen, creo que eso también le da un poco más de tranquilidad a los padres de familia. Incluso para los que decidieron mantenerse todavía a distancia, posiblemente creo que van a ir viendo cuál va a ser el comportamiento de la pandemia, de la forma en que se trabaja con los estudiantes y van a empezar a enviarlos más. Como parte del proceso, el funcionario está visitando diferentes instituciones. Estoy visitando algunas instituciones para ver cómo había sido el arranque del curso lectivo, ver qué dificultades tienen y la idea también es ir hoy a algunas otras instituciones para ver cuál ha sido la dinámica del ingreso al curso lectivo y ver en qué también podemos apoyar desde la dirección regional. En cuanto al aumento de gastos para productos de limpieza, dijo. Esto es un tema que lo tenemos trabajando desde el año pasado, porque en primera instancia se iba a iniciar con la presencialidad desde el año 2020. Ya por una situación propiamente de cómo avanzó la pandemia, pues se decidió que íbamos a seguir a distancia, pero ya la gente estaba muy preparada con las piletas a la entrada, con algunos materiales de limpieza, pero sí, efectivamente los directores han tenido que invertir más recursos en lo que es la parte de implementos de limpieza. La Regional de Educación tiene 266 instituciones educativas, de las cuales 35 son colegios y las demás escuelas.